Gracias por hablar con mi familia. No tienes nada que agradecerme. Al contrario. Ay, con respecto a lo de la fama. No les hagas caso, ya se les va a pasar. Pero, ¿quién no ha querido ser famoso alguna vez? Tienes que intentarlos. Bueno, yo no. ¿Y la otra, Rosario? ¡Patrick! Pido disculpas por mi apariencia. Tuve un vergonzoso incidente con el alcohol que no va a volver a suceder. Bueno, me voy a Corea. Sí, vieja, yo lo voy a llevar. ¿A Corea? No, pero vieja, al aeropuerto. Yo regreso. Eh, ¿qué hace acá el novio de mi suegra? Ha venido a solucionar unos problemas de la familia, Joel. Ah, ya, con cuidado. Así es mi hijo. Crees que todo el mundo está detrás de mí. Bueno, lo entiendo por sentir celos. Bueno, con respecto a lo de esto. Ex esposo y su mujer, por lo de la película. Tienes que dejar el odio atrás y olvidar, perdonar. Perdónalos y eso va a hacerte mejor persona que ellos. Bueno, Charo, yo me tengo que retirar. Me encantaría seguir hablando contigo, pero tengo que atender en media hora. Ay, qué pena. Bueno, te acompaño. Pasa. Me encantó la terapia del Sergio, chica. Es un profesional. Definitivamente. Sergio es un profesional a carta cabal. Además, un hombre educado, inteligente. Muy interesante. Sé que te gusta el psiquiatra de la palo seco. Tere, ¿de qué hablas? A mí no me gusta nadie. Ay, ya, Charo, yo te conozco. Sé que a ti te gustan los hombres así, galantes, con ese porte elegante. Ay, Tere, me pareció un hombre interesante, educado. Pero es que yo te puedo decir nada que todo lo malinterpretas. Ay, Charo, acepta que te gusta. Me gustó su forma de hablar. Me gustó las reflexiones tan profundas que hizo. ¿Te gustó su rostro greco-romano? ¿Te gustó esos abdominales? No, Teresa, no. Y no lo repitas, ¿ah? Porque se puede armar un teléfono malogrado y no quiero ni imaginar qué pasa si llega a oídos de Isabela. Ay, también la culpa es mía, pues. Ya, Charo, no te pongas intensa. ¿Es que te conozco, cuesteres? Ya, por lo mismo que me conoces, sabes que yo puedo guardar muy bien un secreto. ¿Qué secreto? Eso, lo de tu nuevo interés. Pero yo no tengo ningún nuevo interés. ¡Charo, ya! Las paredes tienen oídos. Cambiemos de tema. Bueno, es que contigo no se puede. ¡No, no! Buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! No habrás estado escuchando la conversación de estas féminas, ¿no? ¿Qué conversación? No te hagas. Yo solamente iba al baño. ¿Puedo? Bueno, pasa. Permiso. Este coqui se pasa. Dejó al Sergio con la mano extendida. Ay, Tere, también qué se puede esperar. Ahora que sí, si el coqui tuviera así algunas pizquitas del Sergio, yo creo que a ti no te desagradaría su pepino. Ay, Teresa. Ay, ¿por qué la vía esa sucha? Claro, porque los galanes siempre están ocupados. Y los adefesos como el coqui están sueltos en plazo. No lo sé, ni me importa. No te pongas a malar. No, es que me piensa. Porque se empiezan a inventar cosas que no soy. ¿Qué tiene esa torrante que no tenga yo? Buenas noches, chica. Hasta mañana, Tere. Ay, ¿qué sueñas con...? Cuidado con lo que vas a decir. A ver, Charo, que sueñes con un hombre que te dé confianza, que te dé seguridad, que sea interesante. Hasta mañana, hasta mañana. Disculpen la demora. Es bien rico eso de bañarse en la noche. Así de paso evito la cola de la mañana. Ya está desocupado el baño. Buenas noches. Buenas noches. Pero qué facilidad tiene este hombre para valorar los momentos, Charo. Vamos, quíratelo de la cabeza. Hola, Charo. Ay, Sergio. ¿Qué haces aquí? Vine a velar tu sueño. Ah, pero... Yo sé que me necesitas. Sé que necesitas a alguien a tu lado. Alguien que te comprenda. Hay dos mujeres en ti. Y a las dos puedo escucharlas. Ay, no. Esto no está bien. No he podido dejar de pensar en ti desde el primer día en que te di. Siento que he encontrado el amor por primera vez. Ay, pero... Ven, ven. Solo quiero escucharte. Solo quiero escucharte. Hacer que cada día tengas paz en tu vida. que te encuentres a ti misma. Eso es el verdadero amor. El inevitable deseo de hacer que la otra persona sea quien es. Qué hermosas palabras. Ay, Dios. ¿Qué haces aquí? He venido a darte mi pepino para que me des tu chifón. Teresa, esto es por tu culpa. Pero si yo no he hecho nada. ¿Qué haces aquí? A ver, hermano. Una lavadita al toque. A desayunar y a chambear. Así es, compadre. Desayunar porque necesitamos gasolina para aguantar todo el día. Eh, coqui. ¿Bajas a tomar desayuno? Sí, sí. Pero antes tengo que cambiarme para salir. Oye, pero nosotros desayunamos así nomás, ¿ah? Sí. Te esperamos abajo. Claro. Vayan, vayan. Vamos, compadre. Charo, yo te conozco. Sé que a ti te gustan los hombres así, galantes, con ese porte elegante. Me gustó su forma de hablar. Me gustó las reflexiones tan profundas que hizo. Y el coquito. Dice que se cambie y baja. Bueno, que se ampure, que se le va a enfriar el huevo. Charo, por favor. En esta casa no se puede decir nada. Ya no fastidien más a mi hija. Y cuando baje el coquito, ni una sola broma. Ya Charo aclaró que no quiere nada con él. Gracias, papá. Ahí está, en busca de algo mejorcito. Caramba, yo no estoy buscando nada. Charo. Ya, está bien, no dije nada. Qué buen huevo, ¿eh? Buenos días, querida familia González. Ya llegó el que sí sabe conquistar. Nadie le puede decir nada. Ya. 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 Ya.